y le estábamos compartiendo este asunto de que la actriz y cantante Mónica Noguera será la imagen de Morelos en una campaña turística. La Secretaría de Turismo dio a conocer esta situación de en la que Mónica es actriz y conductora. Yo dije cantante, bueno, no dice cantante aquí, dice actriz y conductora. Mónica Noguera será la imagen oficial de la campaña Morelos, la eterna primavera. Esta campaña se va a lanzar próximamente. La dependencia señaló que promoverá al estado ante un mayor mercado, destinos y experiencias con los que cuenta la entidad. Así es que pronto la verán espectaculares en anuncios comerciales pidiendo que visiten al estado de Morelos.